Vamos a hacer una invitación al amigo Ismael Carrillo, timbalero de los compayquitos. ¡La palma para Ismael Carrillo! ¡Esa palma, señores! ¡Fuerte para ese gran maestro de la cumbia peruana! ¡Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cienito, brindón! ¡Yo vengo de mostrarte, colón, la pasión de amor sin bestia! ¡Y si tú me desplendres, te juro, mi vida, me tiene suela y te pongo por ti, cienito! ¡Me voy a morir! ¡Por ti, mi vida! ¡Me voy a morir! ¡Por ti, cienito! ¡Me voy a morir! ¡Ay, por ti, mi vida! ¡Me voy a morir! ¡Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cienito, brindón! ¡Y si tú me desplendres, te juro, mi vida, me tiene suela y te pongo por ti, cienito! ¡Me voy a morir! ¡Por ti, mi vida! ¡Me voy a morir! ¡Por ti, cienito! ¡Me voy a morir! ¡Ay, por ti, mi vida! ¡Me voy a morir! ¡Bárbara! ¡Sopra! ¡Voy a ella, voy a ella! ¡Ay! La Vicería en Vigote Suyedi y Manca Río ¿Dónde lo fueron? ¡Vaya, paquetón! Quiereme, cielo y dormido, quiereme Quiereme, cielo y dormido, quiereme Yo no canto con muchachos, porque me falta el respeto Yo canto como de viejo, y si me falta le meto una gallega Quiereme, cielo y dormido, quiereme Quiereme, quiereme, cielo y dormido, quiereme Es por venir que te pega, la sangre te lo diga Caño una trampa fuera, y yo le meto y le tiro una gallega Quiereme, cielo y dormido, quiereme Quiereme, quiereme, cielo y dormido, quiereme Quiereme, cielo y dormido, quiereme Quieres ver, cielito lindo, quieres ver, quieres ver, cielito lindo, quieres ver, yo no canto con muchachos, porque me falta el respeto, yo canto con un bebé, y si me falta, le meto una gai. Quieres ver, cielito lindo, quieres ver, quieres ver, cielito lindo, quieres ver, cielito lindo.